Hola, papi. ¿Por qué tan solito? ¿Qué te llamas? Yo me llamo Anette, pero aquí me dicen la colegiala. Porque cuando hago mi show en el tubo, siempre me disfrazo de colegiala. Y al final del baile, busco un buen maestro para que le dé una buena lección. Ay. Amigos, te necesitan mano dura. Solo lo suficiente. Bueno, papi, me tengo que ir a preparar para mi show. No te vayas. Te va a gustar. Por lo que vi, ya escogiste tu presa de esta noche. Este trabajo es así, querido. Para vender hay que mostrar, seducir, provocar. No sé, porque me llamó la atención verlo ahí tan solito. Además de vestir bien, olía muy rico y tiene un buen reloj. Lo que significa es mi trabajo y si no lo disfruto, termino por suicidarme. ¿A qué se debe el interrogatorio? ¿A ti desde cuándo te importa si me fijo en uno o en otro? Ay, a ti todos te dan la impresión. ¿Sabes qué? Yo creo que tú estás enamorado de mí. Pues lo siento, querida. Esta vez llegaste tarde. Bien. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me miras te creí ver un lucero Después de amarte eres mi deseo Siempre hay que decidir Eso es lo que quiero Tú tomas decisiones, la tuya y la mía Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Se tira como da mil vueltas tu vida No está nada mal. ¿Se puede? Eres una rata No lo puedo creer, por Dios Anette Feliciano, la reina de este negocio Está celosa por mí Esto hay que celebrarlo Un trago No seas tonto, Tony Sabes que estoy trabajando Y no lo estoy evitando Al contrario, me la he pasado toda la noche Explicándole a Marvin Las bondades de estar con una mujer como tú ¿Sabes qué? Al cabo que ni me importa Puedes quedarte con tu nueva conquista Hombres hay de más Y todos quieren conmigo ¿Sabes qué? Ya tienes el camino libre No, 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 a ver No me estás entendiendo Siento que Marvin necesita un pequeño empujoncito ¿Y quieres usarme a mí? ¿Qué clase de mujer ¿Qué clase de mujer te crees que soy? ¿Te doy otros tres de estos? ¿Y si resulta un macho Y si resulta un macho como los que me gustan a mí? Perfecto Me va a encantar verte la cara Cuando te des cuenta de que cualquiera Conmigo se vuelve macho La que quieras Es un trato Y vas a perder ¿No tienes remedio? Ya lo veremos Es toda para ti Disfrútala Esta es tu noche de suerte, malvado Pues todavía estás algo tenso Tienes que relajarte No, no, por el dinero no tienes que preocuparte ¿Te explico, Toni, o no? Sí Pero nada Tú, es tu noche Esta es tu noche y yo soy tu regalo Así que haz conmigo lo que se te antoje Mira ¿Y viniste a qué pensar? Pues déjame decirte que estás en el sitio menos apropiado Aquí se viene a olvidar Por supuesto, la mayoría de los divorcios tienen que ver con mujeres ¿Cómo? Págame mi dinero No pienso pagarte ¿Y por qué no? ¿Te acabo de ganar? Sí, pero vamos a ponerle un poco de picante al asunto ¿De qué hablas? Bueno, yo ya hice mi prueba Intenté Y por lo visto está complicado Pero para que la apuesta sea justa Tú me tienes que demostrar aquí mismo Que tú puedes más que yo Por favor, Anette ¿Aquí? Estás loca Delante de todos Olvida Es mi condición Y me parece justa Adelante, no te preocupes por no avisar Pensé que podía confiar en ti ¿Y yo qué hice? No te hagas la estúpida que sabes perfectamente de qué te estoy hablando ¿Qué dijo ese animal? ¿Qué me gustaba? No está bien, se lo dije yo, pero tranquilízate Mira Discúlpame, pero eso es lo que tú me enseñaste Una equivocación Pero yo mismo me voy a encargar de dejártelo todo bien claro Esta noche Esta noche me vienes conmigo a mi casa Y los dos Vamos a descubrir el hombre que soy ¿De acuerdo? Mira, yo conozco la mejor manera de quitarte esos nervios Así es Comencemos entonces Ok Tú tienes que relajarte ¿Sabes? Relájate Y deja Que mis manos Se ocupan De ti Para comenzar, sí Después Iremos viendo Dime si esto no es lo más hermoso del mundo Sí Dime que te gusta todo lo que te hago Sí Sí Dime que estás loco por levantarme de aquí Y llevarme tu calma Sí ¿Hace falta? ¿Pero qué te pasa? No estás poniendo nada de tu parte Ayúdame, que yo no puedo sola No, Anita Lo siento Lo siento mucho, tú eres una mujer maravillosa Y me alegra mucho saber que Te produzco lo que estás sintiendo, pero Pero yo no... Solo dime una cosa y te dejo en paz Dime que todo esto no fue una farsa para estafarme Hice una apuesta con Toni Y él me dijo que tú no tendrías nada conmigo porque a ti te gustan los hombres Soy la más grande de las estúpidas Crecio el perdido ¿Me vas a desquites? ¿O vienes a hacer una nueva apuesta? No sé... Lo que me sacaste Y créeme que si por mí fuera de... No me digas que tú... Sí, sí, sí Y yo que pensé que tú solo querías una aventura Eso mismo pensé... Por tu cara parece que no ha sido un jardín de rosas ¿No crees que haya regresado con su esposa? Y se lo has dicho Funcionó De maravilla Bien Jimena no dejó que Toni pronunciara una sola palabra Y lo amenazó con llamar a la policía si la buscaba de nuevo ¿Y tú? Yo algún día me tendré que encontrar con Toni Algún día Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso ¿Pero qué dijeron Jimena y Rita sobre lo del prostíbulo? ¿Y entonces? Bien, y te voy a pagar No, no, no Guarda ese dinero No quiero Solo quiero tener una última oportunidad contigo ¿Me la vas a dar?